muy bienvenidas a un nuevo vídeo cocinando con doña lupita y andrea pues miren ahora les voy a preparar una costillita de puerco en chilito de jitomate miren acá tengo ya los jitomates y asaditos lo vamos a hacer en el morcajete y los chiles y pues aquí también en la carnita ya ya se está dorando es que viene mi hijo y pues para darles de comer porque yo ya no puedo comer nada de esto y pues aquí está amigas muy bien pues ya estuvieron mis chiles miren ya estuvieron mis chiles este aquí ya le puse un ajo y le vamos a poner yo le gusta ponerle sal de grano le voy a poner sal de grano vamos a pelar los chiles porque bueno dicen que el chile así da más sabor pero a mí me gusta quitarle el pellejo lo quemado dicen que esto da muy buen sabor si lo he hecho así de hecho si está más rico pero pues yo me gusta pelarlo verdad para que no salga tan tan pellejudo prieto pues les voy a contar amigas que una suscriptora me por whatsapp me dice que porque no subo vídeos más seguido más más o sea más más verdad no puedo porque como andrea también ya ve que tiene su canal y ella es la que lo sube así es que pues no no quiero no quiero este ahí esté como les dijera que esté con lo mío y con lo de ella verdad así es que pues no se puede pues vamos a ver a ver verdad ahora vamos ya no me gusta a mí chiquito bien miren a mí me gusta mucho hacerlo así me gusta mucho hacerlo así porque está más bueno en la licuadora no me gusta en la licuadora nada más hago el otro el chile rojo quedó el chilito miren bien rico bien delicioso y pues ahora este vamos a pasar allá acompáñenme vamos a pasar a echar el chile a la carne ya también está la carne bien doradita pues bien miren ya está la carne le vamos a sacar un poco de aceite porque tiene mucho acá tengo mi donde he hecho mi en los sobrantes de aceite ah 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 y está bien doradita miren ya vamos a poner ah se me olvidaba decirles miren en este chilito así de esos larguitos y lo hace y también este lo voy a poner en rajas y se van rajas ah ahora le vamos a poner el chile lo vamos a dejar que se asone un poco que agarre su sazón y lo vamos a probar a ver si tiene también de sal está perfecto para después le vamos a poner un poquito de agua poquita pues ya que está hirviendo le vamos a poner un poco de agua vamos a poner un poco de canela para para este corte corta que ya yo voy a desayunar y les voy a contar esta historia de esta cafeterita amigas miren está bien pequeñita miren está casi tamaño de mi mamá esta casi yo tenía muchas ganas de estar con una cafetera así pero grande y resulta de que una vez me llevó mi hijo a walmart y me dice mire madre lo que quería y ay no hombre que me enamoro de ella está está bien curiosita decimos nosotros acá me gustó mucho y me la traje y que me la trajo pero cuál fue mi sorpresa amigas a la hora de pagar le digo a mi hijo yo la pago hijo segura le digo sí cuál fue mi sorpresa que voy llegando a la caja y que me dicen 200 pesos de maría purísima bueno ni modo me encantó me enamoré 200 pesos pues ya ahora sí que ni modo verdad y me gustó mucho pues miren amigas ya está el chilito hirviendo ya si lo pueden ver este ya está perfectamente no hombre está delicioso el aroma que está delicioso y pues miren ahí está el resultado de la carnita de puerco con chilito con jitomate pues bien amigas así quedó mi plato miren miren nada más con un pedazo de queso y pues delicioso con las tortillitas que voy a hacerle a mi hijo miren hechas a mano así quedó así quedó el platillo y pues espero que les haya gustado este vídeo no olviden compartir activar la campanita y por supuesto darme like me comenten de dónde son de dónde me ven saludos a mi nutrióloga si me está viendo me pidió mi mi nombre de mi canal y pues se lo di espero que me esté mirando un saludito a mi nutrióloga que gracias pues estoy muy bien gracias verdad por sus consejos su todo lo que me ha dado de comer gracias a dios estoy muy bien y pues no lo voy a comer yo doctora verdad nada más lo hago pues verdad miren está bien delicioso este chilito con carne de puerco y un pedacito de queso bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado conmiren compartir activar la campanita por supuesto darme like los veo en el próximo vídeo adiós vamos a decirles que vayan a seguir a doña lupita y andreas un canal de cocina y está muy bueno para que lo vayan a seguir altamente recomendado por parte de nuestra página de listas Juan Dacios gracias